Mucho gusto mami, siente y hay gay, la manguera, la cizalla, si te ves to' la punta, tu boca no se calla, me vacía por la que quiera, no sé, yo mamá siga allá donde yo pongo mi leche, tiro al blanco, no se falla. Mientras ya es lo que viene, párgolo tu hermana, le contaron lo que hicimos, le dañan su mente sana, al cuatro le queda corto del ochenta y nueve afanas, el trechito lo tenía y está madrante que sabrano no pregunta, eh. En cuanto tú me lo mamá, yo poniendo el huevo y las amibas, yo te voy a parar los de tu vida, en cuanto tú me lo mamá, yo poniendo el huevo y las amibas, yo te voy a parar los de tu vida, en cuanto tú me lo mamá, en cuanto tú me lo mamá, en cuanto tú me lo mamá, en cuanto tú me lo mamá. Yo quiero que me mames el huevo, si tú te me ponen cuatro, mamá, hasta el culo me atrevo, yo no soy tu jevo, pero tu leche me bebo, la mujer que hace coro conmigo, yo se lo pego, doy para como tego, por mi flow de cocolo, siempre tengo el reloj encima, ranita, yo no ando solo, tú sabes por qué to' los culos, yo lo descontrolo, porque tengo el huevo grande y doblado, yo no soy un colo. En cuanto tú me lo mamá, yo poniendo el huevo y las amibas, yo te voy a parar los de tu vida, en cuanto tú me lo mamá, yo poniendo el huevo y las amibas, yo te voy a parar los de tu vida, en cuanto tú me lo mamá, 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 en cuanto tú me lo mamá. Yo soy Benito, Benito Camela, mi presión es complacer, te tengo to' pa' tu entregámela, no existe mujer que se resista de chupámela, ningún perverso como yo disfruto si ella grita, dámela. Es mi vampiro y que esta noche quiere de mi etaca, que heavy se siente cuando tengo el metisaca, me gusta ver tu cara cuando el negro te maltrata, leña, leña, fuego a la fogata. Y ella pide piquitín y yo le doy mojaguitín, y ella pide piquitín, y yo le doy mojaguitín, y ella pide piquitín, y yo le doy mojaguitín, piquitín, 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 piquitín. En cuanto tú me lo mamas, yo poné del huevo y las ambivas, yo te voy a parar los de tu vida. En cuanto tú me lo mamas, yo poné del huevo y las ambivas, yo te voy a parar los de tu vida. En cuanto tú me lo mamas... En cuanto tú me lo mamas... La barita, no, yo no te la voy a echar la boca, tranquila. Yo soy el Cienti, el Yamakito mentao, ando con el brosdi. Dímelo Frey, no te cuerdas tanto pa' llorar. Te vamos a ir pa' un avión pa' que frenes el norte. ¿Qué sabes qué es eso? ¿Qué es eso? Que la mujer soy haitiano, manito. Todo el mundo está claro que suena gobla. ¿Cuánto tu malo mamá? Te lo dice el próximo. Que lo que, 0201 Music. La merma Music. Matata Music. Tiene pile de UCI. Que lo que, el jefe record. José Meléndez, vivo en Canadá. Que lo que, Cienti. Mr. Franco, la fábrica. Fresh. Que lo que. Monkey el veintiuno. El proti. Yo, Toronto. DJ Starlin, mío personal. DJ Starlin. Que lo que eso.